¡Viva, Viva! ¡Para la mesa, Juan Viti! ¡Ese te habla de su Viva! ¡Para el pender, para el pender! ¡Para el grande! ¡El macho! ¡El macho! ¡Sí, señor! ¡El guiragano de casa! ¡El Viva! ¡Gracias a vos! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Ese es el gol! ¡Gracias a vosotros! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Gracias! 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 ¡Vive, vive! ¡Vive, vive! ¡Vive, vive! ¡Vive, vive! ¡Gracias!